Desde el año 2000, en La Mira con Cariño, hemos convertido a nuestro staff en hombres de valor, determinación y coraje, haciendo paracaidistas a decenas de integrantes de este programa de televisión a través de los años. Y nuestros queridos y pequeños compañeros, Tipitío, Topostío y Cucustío también tenían el deseo de formar parte de la Hermandad de la Seda, pero por algunas limitaciones técnicas, esto no se había logrado. Por tal motivo y gracias al apoyo del Ejército de Guatemala, de la Brigada de Tropas Paracaidistas y de la empresa Gravity Skydive, se logró lo deseado. Fue así como Tipitío, Topostío y Cucustío ingresaron a la Escuela de Paracaidismo de la Brigada Militar de Paracaidistas, para someterse por varios días al curso intensivo de entrenamiento, donde fueron inyectados de mística y conocimientos, para controlar la adrenalina y preservar su seguridad, fortaleciéndose a la vez, física y mentalmente, para saltar al vacío desde un avión. El día más esperado llegó, y junto al personal profesional y experimentado de Gravity Skydive, los tres aspirantes a paracaidistas se encaminaron hacia la nave, que los llevaría a 12.000 pies de altura. ¡Listo, listo, 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 listo ya, con energía, con nervios, sobre todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás a punto de hacer? Voy a saltar a 12.100 de altura con el Tandem. Y luego de un ascenso lleno de emoción, Mística y Garra, llegó el momento sublime, saltar del avión. ¡No lo sfórmico! ¡No lo sfórmico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paracaidista! ¡Eso! ¡Paracaidista! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paracaidista! ¡Suscríbete al canal!